hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti en esta ocasión les traigo varias ideas de cómo pueden combinar un cardigan a los 50 60 70 años o más un cardigan es una prenda de vestir generalmente de punto o de tela liviana tienen una abertura frontal con o sin botones y mangas largas pueden tener cuello redondo o en b y hay de diferentes colores y estilos además son muy versátiles que se pueden usar tanto para ocasiones casuales como formales espero que te gusten estas ideas y me puedas acompañar hasta el final del vídeo un cardigan se puede combinar con muchas prendas como jeans o diferentes estilos de pantalones leggings con faldas vestidos enterizos puedes agregar también una bufanda para mayor calidez y estilo y y y Gracias por ver el video. Usar un cardigan en otoño-invierno es una excelente opción para mantenerte abrigada y a la moda. Esto es todo por hoy. Si te gustó no olvides dejarme tu like. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Ayúdame a compartir mis videos en tus redes sociales o con tus familiares y amigos para llegar a más personas que les interese el contenido y déjame un comentario. Muchas gracias por todo tu apoyo. Te veo en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!